... Nos llegó una preocupación hace unos días el chimango, este ave que es muy de campo se ha trasladado a la ciudad ya hace un tiempo que está que se los ve combatiendo contra los perros callejeros y los gatos para romper la bolsa de residuos bueno, ¿se ha venido el chimango a la ciudad? ¿por qué se ha venido? ¿por qué hay tanta invasión de este milvago chimango? que es como el nombre científico bueno, vamos a tratar de averiguarlo sí, realmente se ven mucho más que en otras épocas, como vos decís se supone que varios factores esto quizás ya no te lo tenga que contestar como un especialista en animales no tradicionales que es lo que yo hago pero sí te lo puedo contestar como alguien que por ahí se informa un poco sobre por qué pasan estas cosas y son varios factores el fundamental es el hábitat del chimango el chimango es un ave que habita el campo pero su hábitat está siendo totalmente modificado sí, siembras, pesticidas pesticidas no refinados como los que se usan en la ciudad y los animales, aunque no parezca tienen un sentido de autodefensa que hace que se vayan yendo de esos lugares y además el tema de los pesticidas también termina con lo que es su alimento entonces van yendo cada vez más a lugares donde consiguen comida donde es en las ciudades las ciudades cada vez se pueblan más cada vez hay más residuos perros y gatos rompen bolsas y eso es para ellos alimento es un carroñero así que busca tienen un sentido de supervivencia mucho más grande que lo que podemos tener nosotros es decir, el propio sentido de supervivencia al ver que escasea la comida en su hábitat natural hace trasladarse volando hacia el lugar más cercano que tenga que la pueda encontrar exactamente y van llegando así a la ciudad y hoy ves chimangos te diría que en pleno centro y hasta más mansos porque se quedan y más mansos exactamente sí, se han hecho muy mansos y están esperando que saque la basura la gente o están esperando sí que encontrar ese alimento que es lo que buscan en realidad buscan sobrevivir buscan alimentarse y reproducirse eso es todo lo que busca un animalito que bueno y como te digo su sentido de supervivencia es mucho más grande que el nuestro así que en un punto la transformación del hábitat es lo que hace que vayan escapándose del campo digamos donde antes solamente se los veía ahí y una cosa que quiero agregar es que no solamente chimango hay animales como las serpientes como que no se ven porque no andan volando y no se paran en un poste pero que también cada vez se encuentran más cerca de lo que es la ciudad digo este cambio esta transformación al venir y reproducirse más en la ciudad puede ser que no digo cinco años pero en una cantidad de años pueda llegar a ser algún tipo de plaga digo que pueda llegar porque va cambiando el ecosistema también dentro de la ciudad sí eso te lo podría decir alguien que como me imagino ambientalistas y demás que estudian todo esto ¿no? un poco ahí podemos llegar a suponer pero no solamente el hecho ya de que un chimango esté en un lugar donde no debería ya modifica el lugar ya modifica la competencia por el alimento ya modifica el lugar donde habitan o donde antes habitaban normalmente otro tipo de aves ¿no? como palomas como gorriones y demás así que posiblemente todo eso introduzca un cambio que quizás hoy no lo vemos pero que como vos decís en unos años se va a ver obviamente ¿no?